Bueno, lo dejamos al doctor Anderéguen para que inicie su exposición. Muchas gracias doctor Ferroterren por su presentación. Voy a ir directamente al tema que va a los fundamentos metafísicos y teológicos del conocimiento racional. Intentaremos presentar los principios de la doctrina de santo Tomás sobre la razón y la racionalidad identificada en el hombre con el intelecto, atendiendo especialmente a su base metafísica, para después realizar una breve consideración teológica sobre la razón como derivada de la vida trinitaria de Dios. Seguiremos algunos puntos principales de la rica doctrina de la Quinate sobre la inteligencia presentada en la primera parte de la Suma de Teología. Por supuesto, hay indicados lugares paralelos en el texto que tendrán oportunidad de leer. Aquí me refiero a varios aspectos de la filosofía de santo Tomás, que sigue fundamentalmente la de Aristóteles, en este punto de la explicación del intelecto como potencia pasiva, el intelecto agente como potencia activa, todo esto lo podrán encontrar en la disertación escrita, recordando cómo el Aquinate asume el principio aristotélico, acerca de que el entender es un cierto padecer, es un perfeccionamiento, un pasaje de la potencia al acto. El intelecto agente es una doctrina fundamental, recordemos que Aristóteles la denomina con la metáfora de la luz, el Aquinate asume también aquí el principio del tercer libro de Ánima, por el cual en el alma hay algo por lo que se hace todo, omnia fieri, topanta guinestai, topanta poein, es el otro principio, el intelecto posible es aquel por el cual se hace todo, y el intelecto agente es el que hace todo. Esta doctrina da lugar a múltiples interpretaciones, santo Tomás la dirime de una manera genial con la ayuda de San Agustín, como veremos a continuación. Hace referencia también a la doctrina de los neoplatónicos árabes, que a su vez son aristotélicos, y por supuesto rechaza la posición de que haya un solo intelecto agente separado. Ahora vamos a ver cómo el intelecto y la razón son la misma potencia, eso ya ha sido explicado, se refirió la doctrina, la doctora Luca Testir, anteriormente, lo mismo el tema de la razón superior y la razón inferior, que está en mi texto, ha sido ampliamente explicado en el día de ayer, y por eso nos referimos últimamente al tema del intelecto especulativo y práctico, que es muy interesante porque se ve la circulación entre el bien y la verdad, la circulación entre el bien y la verdad, que explicó magistralmente el doctor Acherbi en el día de ayer. En Santo Tomás, el bien es la causa principal, porque es el fin, como decía Aristóteles. A propósito de esta circulación entre el bien y la verdad, dice, porque lo verdadero es un cierto bueno, de otra manera no sería apetecible, y lo bueno hace un cierto verdadero, de otra manera no sería inteligible. Verum est quoddan bonum, alioquim non eset apetibile, et bonum est quoddan verum, alioquim non eset inteligibile. Así como el objeto del apetito puede ser verdadero en cuanto tiene razón de bueno, como alguien apetece el conocer la verdad, y así el objeto del intelecto práctico es lo bueno ordenable a la obra bajo la razón de verdadero. El intelecto práctico conoce la verdad como también el especulativo, pero la verdad conocida la ordena a la obra. Todo esto tiene una fundamentación metafísica en las perfecciones comunes que el Aquinate explica con gran profundidad metafísica sobre la base de la inspiración del divinis nominibus, periceio nonomaton de Dionisio, el Areopágico. Y aquí pasamos a un punto en el cual se nota agudamente el influjo de San Agustín y cómo el doctor de Hipona hace progresar el pensamiento filosófico de Aristóteles mismo. Cómo santo Tomás inspirándose en San Agustín va más allá de Aristóteles. Esto es muy importante no solamente para explicar la naturaleza del conocimiento intelectual racional en sí misma, sino también para entender la conexión y las deformaciones que se realizan en la filosofía moderna a propósito de este punto, porque naturalmente aquí se pierde esta profundidad metafísica y el mismo Aristóteles al inicio de la modernidad es interpretado de una manera restrictiva. Veamos entonces cómo el alma unida al cuerpo conoce los cuerpos debajo de ella y cómo conoce lo superior. Cómo conoce lo superior. Aquí santo Tomás en la primera parte de la Suma de Teología nos da una magistral estructura de cómo debe ser elaborada la agnosiología, la teoría del conocimiento, la teoría de la inteligencia misma. Hay tres tipos de conocimiento. El conocimiento de lo inferior, el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de lo superior, es decir, de las realidades metafísicas, de las sustancias separadas y de Dios. En la modernidad se ha perdido esta triple dimensión en la explicación de la inteligencia, se la ha reducido a la primera y de aquí surgen múltiples problemas, porque finalmente no solo se hace imposible explicar el conocimiento de Dios, sino también el de la propia alma, y finalmente se pierde el conocimiento de las cosas materiales. Se refiere en la cuestión 84, el doctor de Aquino, a cómo el alma conjunta entiende las cosas corporales que están por debajo de ella. En la cuestión 85 trata del modo y del orden del entender, siempre suponiendo el tema del conocimiento de las cosas materiales inferiores. En la cuestión 86 todavía profundiza qué es lo que se conoce en las cosas materiales. Y luego, en la 87, trata acerca de cómo el alma se conoce a sí misma y qué son las cosas que en ella conoce. Finalmente, en la cuestión 88, cómo el alma conoce las cosas que están por encima de ella, Dios y las realidades metafísicas. Estos tres temas bien distinguidos son muy importantes en la consideración nociológica y conectan inmediatamente con la metafísica, especialmente las cuestiones que tratan acerca de cómo el alma se conoce a sí misma y lo que está por encima de ella, que son las cosas inmateriales. En las visiones nociológicas que prevalecen en la modernidad, en general se trata reductivamente sobre el primer tema, es decir, como ya indicamos, cómo el alma conoce las cosas materiales. Si se tratan los dos otros temas, se los considera a partir de la perspectiva del primero. Eso sucede en Kant y también en Hegel. En este filósofo idealista, la visión de Dios está intrínsecamente unida a la visión de las cosas mundanas. Lo dice él, no hay que considerar a Dios como una especie de ente que está más allá, separado del mundo, en la fenomenología del espíritu. Por eso el conocimiento de Dios, que es como una especie de prolongación del conocimiento de las cosas de este mundo, de las cosas materiales. Mucho más, por supuesto, esto es así en los empiristas, en los existencialistas y en los materialistas del estilo de Marx. En este sentido hay una conexión evidente entre Hegel y Marx. Se trata siempre de las cosas materiales. Cómo el hombre conoce las cosas que están en este mundo. La razón de por qué no se tratan las otras realidades es muy clara. Porque especialmente a partir de Kant, la metafísica queda reducida a una especie de consideración del intelecto humano sobre sí mismo cuando conoce las cosas de este mundo. Justamente, las categorías a priori son modos de juzgar cuando el intelecto aplica su juicio a intuiciones de las cosas materiales en sí. Esto sucede siempre que no hay metafísica. En cambio, cuando hay metafísica, el intelecto humano se abre por encima de las cosas materiales a otros objetos y esto a su vez repercute sobre el conocimiento de las cosas materiales. Esta es la clave de toda la agnosiología aristotélica y tomista y también en parte neoplatónica y dionisiana. El primer tema, entonces, referido al conocimiento de las cosas materiales es importante, pero no es todo en la explicación del conocimiento propiamente humano. Incluso los mismos tomistas a veces subrayan desequilibradamente la importancia del primer tema en contraposición a los segundos. Y la misma metafísica es considerada como una especie de prolongación de la abstracción por la cual conocemos las realidades inferiores. Algunos, sin embargo, han profundizado. Han dicho que la metafísica requiere una operación especial que es llamada, según algunos, separación, término que está en Santo Tomás, por supuesto, siguiendo Aristóteles, aunque legítimamente también podría ser designada como abstracción si se la entiende bien. Veamos, entonces, en primer lugar, en la cuestión 84, cómo el alma conjunta, es decir, unida al cuerpo, entiende las cosas corporales que están debajo de ella. Ya en la formulación del título, se sugiere que este estudio no vale del todo para el propio cuerpo humano. Parecería que este tiene una consideración parcialmente diferente porque no se puede percibir perfectamente sino en cuanto se percibe la propia alma. Si es que se lo percibe efectivamente como propio cuerpo. En cambio, el cuerpo ajeno puede percibirse sin el alma, más aún se lo percibe antes de saber que es cuerpo animado de un animal humano irracional, lo cual, por supuesto, tiene implicaciones de tipo ético. Consideremos el primer tema que es capital. Si el alma conoce los cuerpos a través del intelecto. Pareciera que el alma no conoce los cuerpos por el intelecto. Esta es la posición de los platónicos, de los neoplatónicos y de todos los que tienden al idealismo, que siempre tiene alguna raíz platónica en este sentido. No tanto por el lado de la metafísica, cuanto por el lado de la separación entre el conocimiento intelectual del conocimiento sensitivo. El argumento contra esta posición es el siguiente razonamiento por reducción al absurdo para demostrar que la ciencia está en el intelecto. Entonces, dice santo Tomás, si entonces el intelecto no conoce los cuerpos, se sigue que ninguna ciencia haya cerca de los cuerpos y así perecerá la ciencia natural que se refiere al cuerpo móvil. Toda la ciencia, entonces, se limitará a la metafísica y no habrá ciencia natural. Es decir, lo que hoy se llama filosofía de la naturaleza. Y tampoco habrá propiamente ciencias naturales. No habrá ciencia sobre los cuerpos. El intelecto no conocerá nada de estos, sino que solo captará algo de lo que es incorporar el inmaterial de las esencias en sí, como decía Platón, y como aseveran otros después, especialmente Husserl, las esencias o las ideas puras. Vayamos al siguiente punto. Captar lo inmaterial, universal y necesario en lo material, particular y contingente. Cito a santo Tomás, por eso con el sentido común podemos juzgar acerca de los colores como que son los mismos colores. Y de esta manera, la forma sensible está de otro modo en la cosa que está fuera del alma. Y en el sentido que recibe las formas de los sensibles sin la materia, como el color del oro lo recibe sin el oro. Este es un razonamiento sutil. Así como hay una comunidad entre los sensibles, por ejemplo el blanco, que está en diferentes objetos blancos, así hay una comunidad entre el objeto sensible y el sentido. O, más precisamente, entre el objeto sensible cuando está en las cosas externas y cuando está en el sentido. A continuación, formula el doctor Angélico una analogía y aplica este pensamiento al intelecto. Y de modo similar, el intelecto. Las especies de los cuerpos que son materiales y móviles las recibe en modo inmaterial e inmóvil, según su modo. Pues lo recibido está en el recipiente al modo del recipiente. Hay que decir entonces que el alma por el intelecto conoce los cuerpos con un conocimiento inmaterial, universal y necesario. Esto es la afirmación clave. El alma por el intelecto conoce los cuerpos. Retomemos la analogía. El intelecto conoce los cuerpos, así como el sentido conoce los sensibles. Ahora, los sensibles están realizados de diferentes maneras en las cosas sensibles y corporales y son los mismos sensibles. Esos sensibles son los mismos entre las cosas y el sentido, porque están también en el sentido cuando son conocidos. Justamente ser conocido significa que están en el sentido y no solamente en la cosa conocida. Algo análogo sucede con el conocimiento intelectual. Lo inteligible está en los cuerpos de una manera diferente en cada cuerpo y está también en el intelecto. Mientras que lo inteligible está en los cuerpos a la manera de los cuerpos, es decir, de una manera móvil. Esto porque efectivamente el caballo tiene la forma, pero la puede perder. Antes no la tenía. La puede poseer más perfectamente o menos perfectamente por estar más sano o menos sano, enfermo, etc. En el intelecto, esa misma forma del caballo está de una manera universal, inmaterial, sin la materia, que es componente del caballo, innecesaria, que no puede ser de otra manera. Este último aspecto es el que de algún modo intuyó Husserl que los objetos del intelecto son necesarios. En cambio, los otros aspectos los explicó más bien de una manera kantiana. La universalidad la explicó más bien como fundado de manera subjetiva, porque es el sujeto el que aplica esa esencia a todos los objetos que existen. Lo inmaterial, por sí universal y necesario, no es constitutivo del cuerpo, eso está en la mente. Hablamos siempre del primer tipo de conocimiento, que es el de las cosas materiales. Después hay otros más perfectos, cuando alguien conoce, se conoce a sí mismo o se conocen las cosas superiores. Pero cuando se conocen los cuerpos, entonces el intelecto alcanza al cuerpo porque se conocen las cosas reales, las que son cuerpos. Este es el tema del artículo, si la inteligencia conoce realmente las cosas inferiores. No es que se conoce solamente la forma del cuerpo. Si se lo formula de esta manera, podría interpretarse el conocimiento racional en modo platónico, como ya dijimos. No es que se conoce, no es que conoce solo a la forma, sino que la forma, que es forma de la materia, como un todo o uno. Se conoce el cuerpo, la cosa que es cuerpo, la res, que recordemos es objeto del intelecto. La inteligencia conoce el caballo, el árbol. Esta es la gran diferencia entre Platón y Aristóteles. El conocimiento del todo, uno, cosa, es propio de la razón y no del sentido. Ahora, para explicar que es un conocimiento universal y necesario, hay que declarar que se capta en cada cuerpo algo que es universal y necesario, pero tal, no en el cuerpo, sino en la inteligencia y en la fuente del ser. Pero esto requiere una explicación ulterior, porque el cuerpo no es inmaterial y necesario, es material y no es necesario porque antes no era y después no va a ser, y además se mueve. Recordemos el tema fundamental. ¿Cómo conozco las cosas materiales? Estas no son necesarias, ni son universales, ni son inmóviles, son más bien lo opuesto, son particulares, contingentes o posibles, y son móviles. Las conozco, sin embargo, con la inteligencia. Porque la misma forma que las constituye está en la inteligencia de otra manera, pero es la misma forma. Sé que es la misma forma, ¿y cómo lo sé? Por caminos indirectos. Tengo que comparar los caballos y percibir que estoy ejerciendo el mismo acto, alcanzando lo mismo, como se ve también en el tema del Acognicio Habitualis de Santo Tomás, que implica una percepción directa y continua del alma, de la inteligencia, respecto de sí misma. Estoy ejerciendo el mismo acto, alcanzando lo mismo, cuando conozco los caballos particulares, cada uno de los que conozco, porque no puedo conocer todos los caballos particularmente. Mientras sea conocimiento sensitivo, es solamente conocimiento particular. Este se va convirtiendo en universal y necesario por el lado del sujeto, no por el lado del objeto, cuando se alcanza la esencia. Ahora, la esencia se alcanza por pasos, porque primero conozco géneros más amplios, después menos extensos, hasta que conozco la especie. Y el conocimiento de los géneros a los cuales pertenece algo es ya intelectual. Por ejemplo, si se descubriera en el universo algún elemento que no se conoce, se sabría que es un elemento, comparándolo con otros, aunque no se conozca la esencia, suponiendo que se puede conocer la esencia de un elemento, al menos indirectamente, por medio de fórmulas matemáticas. No se estaría conociendo al principio la especie, sino el género. Ahora, el género pertenece a algo que realmente constituye la cosa. Es un aspecto de la esencia, pero parcial. Para conocer la esencia, necesito alcanzar la diferencia específica, que es un elemento determinante de la esencia, respecto de otros elementos que son comunes. Esta descripción es analógica porque no hay elementos en sentido propio, en una esencia, como tampoco hay partes. Profundicemos ahora, brevemente, sobre la base metafísica de esta reflexión. Conozco lo corporal de manera incorporal, lo material de manera inmaterial, lo particular de manera necesaria, pero lo conozco. Dicho como Aristóteles, no es que conozco simplemente la idea de lo particular, posible, contingente o móvil, sino que conozco eso, pero de un modo que no es particular, ni contingente, ni móvil, sino universal, necesario y móvil. Ese modo describe la presencia de la forma en la inteligencia. La presencia significa el estar en acto, el acto o ser de esa forma en la inteligencia. Esa forma tiene otro acto y otro ser en la cosa material conocida. Ahora, en esto se supone ya una apertura metafísica. Efectivamente, tenemos que conocer ya la distinción entre el ser y la esencia para poder percibir lo anterior. Y esto es muy difícil de captar porque no se puede conocer sin la metafísica. Por eso, ya para explicar el conocimiento de las cosas materiales, hace falta la filosofía primera. Más aún, un aspecto muy profundo de la metafísica que se alcanza solo al final de la reflexión de la filosofía primera, la distinción entre ser y esencia. Y este conocimiento es paralelo al conocimiento de la creación y por lo tanto de Dios como fuente del ser común distinto de las esencias que realizan el ente particularmente. Por eso, en la inicial modernidad, cuando todavía quedaba la intuición metafísica, surgieron sistemas que ponían a Dios en la explicación del conocimiento, como el de Berkeley o el de Malbranche. Para Malbranche, cada vez que conocemos algo, conocemos o vemos a Dios. Aristóteles, por supuesto, no afirmó eso. Dio una explicación mucho más modesta que no es otra que la teoría del entendimiento agente que se combina con la explicación de la distinción entre ser y esencia atomista. Ahora bien, como esa combinación no la hizo Aristóteles porque la distinción entre ser y esencia en Aristóteles es muy incipiente y es difícil descubrirla, los aristotélicos que no eran metafísicos, o sea, los del principio de la modernidad sobre todo y también en otras épocas, dieron una explicación del conocimiento que tendía a dejar de lado lo esencial del conocimiento intelectual, o sea, su apertura metafísica. Y por eso finalmente se evolucionó en la filosofía peripatética en el sentido del empirismo como sucedió también de manera paralela en el nominalismo. Porque para explicar el conocimiento intelectual de las cosas materiales hay que elevarse al nivel metafísico, muy simplemente porque se trata del acto intelectual, de un acto que está separado de la materia. Por eso es imposible explicar el conocimiento de las cosas materiales sin la metafísica. En este sentido la agnosiología también cuando trata acerca de las teorías modernas es metafísica en su parte principal aunque no es solo metafísica. Algo semejante hay que decir de la ética, la ética en su nivel superior también es metafísica, pero es una metafísica realizada desde el bien, no solo desde la verdad o desde el ser en el sentido que indicamos antes a propósito de la distinción y unidad entre intelecto especulativo y práctico. Ahora, para entender esto hay que captar bien que como dice Dionisio y Santo Tomás cuando lo comenta, la metafísica no es solamente una metafísica del ser, sino también la metafísica del uno y de las otras perfecciones comunes trascendentales y no trascendentales, porque hay algunas que abarcan todo el ente y otras que abarcan aspectos cada vez más restringidos del ente, pero son también metafísicas. Esto está magistralmente expuesto por Santo Tomás en su comentario al libro de los nombres de Dios de Dionisio. Retornemos al texto objeto de nuestro análisis. En modo similar a cómo sucede en el conocimiento sensitivo, el intelecto recibe las especies de los cuerpos que son materiales y móviles según su modo, pues lo recibido está en el recipiente al modo del recipiente. Aquí Santo Tomás afirma expresamente que las especies de los cuerpos son materiales y móviles. No son las mismas especies de las que dijo Platón, ni tampoco son particularmente las mismas que están en el intelecto humano según su ser particular. Aquí viene entonces el problema más abartuoso. ¿En qué sentido es la misma la forma la que está en la cosa material, forma que es sensible, móvil y material, la que está en el intelecto? Porque si no es la misma en ningún sentido, entonces no conozco nada. Es la misma en cuanto en el intelecto tiene un ser pleno como ser. Y en la cosa material tiene un ser participado, un ser que no es plenamente ser, como dijo Platón. En esto Platón tenía razón. Este es el fundamento de la tercera vía para probar la existencia de Dios. Las cosas materiales no son del todo, por eso se mueven, nacen y perecen. Y si todo es así, al final no hay nada, porque si todo es así, al principio no había nada, de lo cual surgiese algo que se mueve. La clave está entonces en el principio de que todo lo que puede ser y no ser, es decir, todo lo que se mueve alguna vez no fue. El movimiento de la cosa particular no es eterno. Para los antiguos sí, el movimiento del cielo era eterno, entonces después había que explicar por qué este movimiento era eterno y en cierta manera necesario. Para nosotros es todavía más fácil que para los antiguos, porque sabemos que el movimiento de los astros no es eterno. Entonces, si todo lo que es se mueve alguna vez no se movía, al principio no había nada simplemente. Esto es la base de la tercera vía, y si al principio no había nada, ahora tampoco habría nada. Pero ahora hay algo, hay cosas materiales, con lo cual estamos afirmando que las cosas materiales de algún modo son. Es lo que cualquiera sabe, que las cosas materiales de algún modo existen. Todos perciben esto en cuanto usan su inteligencia, al menos espontáneamente, sin caer en el idealismo, que es una elaboración artificial. ¿Por qué las cosas materiales son de algún modo? Porque participan del ser, del ser pleno, que no está en ella, sino en el intelecto. ¿Quiere decir que el intelecto es creador de las cosas materiales? Evidentemente no. Sabemos que las cosas materiales están, aunque no las conocemos. Las conocemos, en cambio, indirectamente. Basta hacer algunos experimentos muy simples, mentales y físicos, para conocer que las cosas están, o son igualmente, aunque no las percibamos con los sentidos. En acto, en algún momento, por supuesto, hay que usar los sentidos. La teoría del conocimiento de las cosas materiales manifiesta dos aspectos. Primero, que la realidad material tiene un ser imperfecto respecto del que está en nuestra mente. Y segundo, que tiene un ser imperfecto respecto del ser en sí, del ser divino, que es la fuente del ser. Algunos filósofos, como Hegel, captaron la primera relación, pero no la segunda. percibieron la relación de un modo muy indirecto y deformado. Muy indirecto y deformado. Por ejemplo, la relación que hay entre el ser de las cosas en la mente y el ser de las cosas en la realidad corporal. Él es idealista porque reduce el ser de las cosas en la realidad corporal al ser de la mente. Aunque con esto, de algún modo, captó algo metafísico. Lo que no captó es principalmente la creación. Verbalmente, sin embargo, como se ve, por ejemplo, en su obra Capital, la ciencia de la lógica afirma la creación, declarando la relación dialéctica entre las cosas materiales y la mente. Y vayamos ahora al punto más importante de todos, que es el conocimiento en las razones eternas. Aquí está la gran contribución de San Agustín y la integración genial que hace Santo Tomás entre el pensamiento de San Agustín y el de Aristóteles. Seguimos con el artículo esencialísimo de la cuestión 84, que es el quinto. Se encuentra aquí citado un texto de San Agustín, el de Doctrina Cristiana, que dice así, los que se llaman filósofos se han encontrado alguna vez, si han encontrado alguna vez cosas buenas y acomodadas a nuestra fe, hay que tomárselas como a injustos posesores para nuestro uso. Tienen las doctrinas de los gentiles algunas cosas simuladas e invenciones supersticiosas que cada uno, saliendo de la sociedad de estos, debe evitar. Y el doctor Angélico comenta así este texto. Por eso Agustín, que había sido imbuido de la doctrina de los platónicos, si ha encontrado algunas cosas acomodadas a la fe y a sus dichos, las asumió. Las que eran contrarias las ha cambiado en algo mejor. Y expone cómo hizo San Agustín para asimilar lo que había dicho Platón e introducirlo en la doctrina cristiana. Dijo Platón, como se explicó arriba, que las formas de las cosas subsisten por sí separadas de la materia y a éstas las llamaba ideas por cuya participación decía que el intelecto nuestro conoce todas las cosas. De manera que como la materia corporal por participación de la idea de piedra se hace piedra, así nuestro intelecto por participación de la misma idea conocería la piedra. Y porque parece que sea ajeno a la fe que las formas de las cosas subsistan fuera de las cosas sin materia, como dijeron los platónicos, afirmando que hay una vida por sí y una sabiduría por sí que son cierta substancia creadora, como dijo Dionisio en el capítulo undécimo del libro de los nombres de Dios. Por eso Agustín en el libro de las 83 cuestiones afirmó en lugar de estas formas de las que decía Platón que las razones de todas las criaturas están en la mente divina, según la cual se forman todas y según las cuales también el alma humana conoce todas las cosas. Encontramos el paralelismo del descenso de las formas desde la mente divina. Es la doctrina de Platón que San Agustín aplicó y también desarrolló Dionisio. Son los dos grandes autores que tienen influjo platónico y que confluyen en la doctrina de Santo Tomás. Cuando se pregunta si el alma humana conoce todas las cosas en las razones eternas responde. Entonces hay que decir que algo se conoce en algo de dos maneras. De un modo como el objeto conocido, como cuando alguien ve en el espejo aquellas cosas de las cuales las imágenes resultan en el espejo. Y de este modo el alma en el estado de la vida presente no puede ver todas las cosas en las razones eternas, sino que de esta manera en las razones eternas las conocen, conocen todas las cosas los peatos que ven a Dios y todas las cosas en él. Aquí se usa la expresión ver algo en algo. Está explicando la metáfora de alguna manera local, estar en. Cuando decimos que entendemos todas las cosas en las razones eternas, hay que explicar qué quiere decir este en. Puede significar que vemos todas las cosas directamente en su raíz, objetivamente, como si fuera el mismo objeto entendido, pero todavía más potentemente porque está en su causa. De esta manera no podemos decir que vemos todo en las razones eternas porque no vemos las razones eternas directamente. pero hay otro modo de entender esta metáfora del en. De otro modo se dice que algo se conoce en algo como en el principio del conocimiento, como si dijéramos que en el sol se ven las cosas que se ven por el sol. Y así es necesario decir que el alma humana conoce todas las cosas en las razones eternas por cuya participación conocemos todas las cosas. La misma luz intelectual que está en nosotros no es otra cosa que una cierta participada semejanza de la luz increada en la cual se contienen las razones eternas. Esta luz intelectual que está en nosotros es el entendimiento agente como dijo Aristóteles, es luz. Esto es un punto fundamental. Aquí se une la doctrina de San Agustín con la de Aristóteles. En la luz la voz de la cual hablaba Aristóteles en el de ánima está la participación de las razones eternas. Sin esta participación no se puede entender el conocimiento humano ya de las cosas materiales. No es suficiente entonces explicar la luz del entendimiento agente como una mera luz genérica porque de esta manera habría que pedir la especificación del conocimiento de las formas o especies a lo sensitivo y lo inferior no puede producir lo superior. Sobre todo por el entendimiento agente somos imagen de Dios. Ahora, imagen de Dios en un sentido muy específico o sea tenemos en nuestro intelecto las ideas que tiene Dios pero de un modo participado no de un modo esencial. Las ideas están participadas en el entendimiento agente no están las ideas mismas sino sus participaciones ya no son más ideas son luz distinguida podríamos usar una comparación la del arco iris así como la luz contiene muchos colores una sola luz blanca contiene muchas luces de colores así también sucede con el entendimiento agente es una luz que contiene en sí la participación de las ideas como si fueran muchas luces que es una genial expresión que encontramos en el otro gran autor inspirador de santo tomás en este punto que es Dionisio el Areopajita que habla de las luces de lámparas las luces de lámparas como en una iglesia bizantina hay muchas lámparas que brillan y se unen en una sola luz así son las perfecciones divinas y así son las ideas participadas en la luz de nuestro entendimiento Padre Anderig tenemos que ir redondeando porque ya llegamos al final paso al último punto los fundamentos teológicos el último tema tratado nos permite abordar en la raíz divina del conocimiento de la razón humana modo de conclusión en efecto toda la realidad procede de la trinidad y muestra su huella que en las criaturas espirituales es imagen sin ir más allá de la primera parte de la suma encontramos dos artículos principales que iluminan este origen el referido a las apropiaciones trinitarias y el concerniente al vestigio de la trinidad en la creación hay dos métodos de apropiación el primero es por semejanza es así como lo que pertenece al entendimiento se apropia al hijo que procede intelectualmente como palabra el otro método es el de la desemejanza es así como el poder se apropia al padre como dice Agustín porque entre nosotros los padres por la vergés suelen ser débiles pero no pensemos lo mismo de Dios nos interesa para captar el origen teológico del conocimiento racional el primer modo de apropiación no sólo por el camino ascendente de lo que conocemos acerca del intelecto para aplicarlos a Dios y especialmente a la procesión del verbo sino de una manera particular por el camino descendente según el cual nuestro intelecto manifiesta algo de Dios lo vislumbraba ya Aristóteles por supuesto pero la revelación nos da la clave de la manifestación de la realidad misma del entendimiento a partir de la generación del hijo de la procesión del verbo nuestro entendimiento es un reflejo de algo que hay en Dios la misma razón humana como enseña Dionisio en el capítulo séptimo del de Divinis no Minibus es todavía un reflejo de algo que eminentemente se encuentra en el mismo Dios por lo cual incluso dice Dionisio y Santo Tomás lo sigue Dios puede ser nombrado razón no solamente o intelecto el otro punto importante lo encontramos en el contexto acerca del tratado de la creación en la cuestión 45 se pregunta si es necesario encontrar en las criaturas un vestigio trinitario se refiere a padres a Agustín y encontramos lo que sigue en todas las criaturas se encuentra la representación de la trinidad a modo de vestigio en cuanto que en cada una de ellas hay algo que es necesario reducir a las personas divinas como a su causa pues cada criatura subsiste en su ser y tiene la forma con la que está determinada en una especie y tiene alguna relación con algo así pues cada una de ellas es una sustancia que representa su causa y su principio y de este modo evoca la persona del padre que es principio sin principio en cuanto que tiene forma y para que sea una especie determinada representa la palabra tal como la forma de la obra artística procede de la concepción del artista y en cuanto que está ordenada representa al Espíritu Santo en cuanto es amor porque la ordenación del afecto algo procede de la voluntad del creador nuestro tema del entendimiento queda iluminado a partir de la realidad trinitaria si toda la creación representa la trinidad de alguna manera al menos como vestigio mucho más representa la imagen al decir de San Agustín es decir la mente humana el alma humana y por tanto la memoria el intelecto y la voluntad especialmente el hombre es creado como imagen de Dios porque tiene este origen en la vida trinitaria que incluye la fuente de la razón en su propia alma tiene el acto intelectivo racional por el cual capta la forma y finalmente la voluntad por la cual se ordena hacia la plenitud del fin que a su vez da plenitud a la captación intelectiva de la forma bueno muchas gracias doctor por su brillante exposición muy enjundiosa después como se van a subir las ponencias así que se la puede tener completa una pregunta queremos se formula acá en vivo que es la siguiente mientras la separación científica o abstracción es intencional la separación metafísica es real la separación metafísica es real y se funda sobre una realidad ya separada como dice Aristóteles lo separado es algo que existe precedentemente a la operación intelectiva o sea hay realidades que son separadas de la materia antes incluso de que las conozcamos después conocemos efectivamente que están separadas pero el fundamento del conocimiento intelectivo es una separación precedente al mismo conocimiento intelectivo es decir simplemente el hecho de que existen realidades sin material este es el gran descubrimiento que hizo progresar la filosofía la filosofía griega y finalmente toda la historia de la cultura occidental todo depende de este gran descubrimiento y lo demás son variaciones respecto de esto avances o retrocesos cuanto a flags con todo par las verdes con leestra te